...Saudí que ha hecho eso, trabajo de equipo. Todos han trabajado, han funcionado con una actitud enorme y con una demostración de que cuando quieres puedes. Así es. Trabajo en equipo, eso es. Martínez, Emiliano, ese trabajo de equipo del cuadro árabe hay que agregarle alguna ineficacia, ineficiencia de un cuadro argentino que no supa aprovechar la paz. El blanco es por jugar con los espacios y con jugadores adecuados por güey. La tiene bien el Messi. Le mantan a la frota que queda sobre la vista de la cancha. Recuperación de balones favor del conjunto. De regreso, está saliendo primero de derrotar Sultán Chamón. El árbitro no mira su granito todavía. La frota se va a laterar, reposición de costado que apagrece el equipo argentino. Señoras y señores, se está perdiendo el primer compromiso el equipo de Argentina. Fernández que toca la vista de terreno. Le van dejando atrás para el afro que se ha metido sobre la vista de la cancha para abrir por el sector izquierdo. Tocando el balón otra vez de atrás por Martínez que abre el canto para Acuña. Lo tiene. La tiene Marcos Acuña. Intenta Acuña con pierna derecha. Ahora en el centro sale. Primero para el rechazo de cabecita. Desde la vista de terreno. De detrás salta el parque. Y el balón vuelve a quedar de nuevo para Fernández. Lo tiene el número 24. Fernández con la pelota para el equipo argentino. Esperan todos los argentinos en la parte ofensiva. Se levanta primero desde atrás. Alburahic. Estaba recuperando el número 6. Alburahic. Le queda para el durahic sobre el piso. Rechaza el rato de piso. Pica un hombre por el sector izquierdo. Ojo que lo puede sorprender. Tocando atrás la pelota otra vez para Atamendi. Atamendi deja para Sarqueo. Salió de la portería Martínez. Prácticamente la vista de la cancha. El primer cuarto de cancha. Le deja la balón para Fernández. Tocando otra vez el balón de pierna zurda. Para levantar y el árbitro. ¡He dicho que este juego, señoras y señores!